bueno chicos aquí tenéis los culpables de que no piquen la tenca es todo el culpable la gamusa que no nos deja que pique que coma la tenca en condiciones que solución que solución tenemos pues nada a esperar agosto y si no septiembre y si no octubre pero bueno ahí lo tenéis